¿Cuál fue la pérdida de un gran presidente, una gran persona, un gran revolucionario? En fin, fue un luchador realmente impagable. Yo he ido varias veces a Venezuela, estado donde están sus restos, donde realmente uno no desearía haber ido nunca, pero lo más importante es lo que dejó. Estas personas dejan. Hay que esperar el fruto de esta gente, sobre todo en una Venezuela muy convulsionada todavía, muy victimizada de Estados Unidos y que sigue su pueblo luchando por la liberación. Está tomando medidas el actual presidente Maduro, no grata para ciertos países, pero yo creo que él tiene que pensar en su país más que en nada. Cosa que un poco nos pasa acá también, donde hay una etapa preelectoral muy fuerte, donde tenemos que tener mucha, mucha convicción de la defensa de la democracia. Sin partidismo, pero en defensa de la democracia. Así que bueno, recordarlo, este hombre, Hugo, ha venido acá, lo hemos homenajeado. Yo digo lo hemos porque yo soy parte de esta universidad, parte de Doctora Noris Causa. Hay una cátedra de Derechos Humanos de Abuelas y hay amigos, que eso es lo más importante, ¿no? Así que bueno, por eso estoy acá, para hablar con los jóvenes que ingresan, para felicitarlos, para desearles lo mejor, para que no aflojen. Y sobre todo que tengan comportamientos ciudadanos de paz. De paz, pero de lucha.